Música 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 Cierra, 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 cierra Cierra, cierra, cierra Cierra, 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 cierra Cierra, cierra, cierra Pues bueno chavales Como estáis viendo ya, por fin se viene el vídeo Que tanto estabais esperando, y ojo cabrón la puerta Ahí está, ajo El seta Pues bueno chavales ya estáis viendo Que estáis grabando ya aquí un vidazo Que pronto lo tendréis en el canal, en verdad no, pero bueno Vamos a cerrar aquí la puerta, vale, porque Graba aquí la puerta, obviamente tenemos aquí mierdas En la puerta y eso, aquí abajo tenemos Los zapatos que suelo usar, vale, son unas night roche Tampoco voy a hacer aquí bromo de las night, que no me pagan Night, pero bueno, y aquí lo típico, ¿no? Los típicos libros que suelo ir al colegio Digital, dos gorras, dos maletas Un balón, chavales, como ya estaba diciendo Este balón es muy importante porque Este balón lo conseguimos gracias al apoyo vuestro que Lo reflejan seguir en forma de tweet, ¿vale? Con el tema de PrimeTuber del MassFootball Y la verdad que está genial El balón, una pena que no hubiera ganado, no, pero bueno We all the warns To ignite the darkened skies The champions Of a world that we define A solar rain Of the fuel Who rise up high At a last time Anita and Italia este sería un plano más o menos de lo que suelo tener yo a diario en el ahora de grabar y todo el tema y estar aquí todo el micrófono todo el tema pero antes de la chica tengo que deciros que tengo que deciros que este setup no es el mío vale oficial porque el mío está en otra parte lo que pasa que se va a ser el del futuro y como seguramente me traslada aquí pues paso a hacer después de nuevo así que lo traigo ya si fuera del futuro no sé si me entendéis pero bueno su utilidad obviamente para imprimir cosas y todo el tema esto es muy importante esto que veis aquí el mando de ese aire acondicionado que la verdad que me da toda la vida y es increíble de la mejor compra que hay aquí en mi casa porque me salgo de todo este es mi móvil vale un gas y note 3 ahí estáis viendo enfócalo cámara siquiera iba bastante cerca la verdad que va genial no tengo ninguna pegada de él tiene lo he comprado hace poco estos son los juegos que suelo tener yo para jugar a menudo ahí está viendo la con uno que por cierto me ha comprado un poco para la retrocompatibilidad y tal el destino y el grand theft auto el sombra de mordor el dice y el fifa no tengo la carácter porque me la he cargado así que con el artífice del canal y está la preciosa x2 que la verdad a veces me da fallo la hija de pero bueno pronto me compraré mi segunda aplicuado vale porque tengo un aplicuado pero no es mía entonces lo que viene siendo que no puedo jugar luego tenemos la avermedia light gamer portable para empezar a youtube chicos lo recomiendo muchísimo aunque os recomiendo antes la lgp light que es la que tiene raúl en la lgp light es más barata que esta y dar más o menos el mismo rendimiento así que yo os recomiendo antes la lgp light que la light gamer portable también he dicho que iba a decir los precios de las cosas el equipo 400 euros más o menos la avermedia 120 luego tenemos aquí ojo la última adquisición del canal acerca de cámaras el micrófono blue snowball este micrófono la verdad que es la polla me ha salvado a partir de hace una semana de muchos directos y tal porque se empezaba a escuchar mal el audio y eso y la verdad que para empezar en youtube os lo recomiendo muchísimo yo sí que la verdad que he tardado bastante en comprarme los pero más que nada porque yo soy el típico que a lo mejor empiezo en youtube y luego desaparezco dos meses tres meses y luego vuelvo a empezar así que si vais a estar seguro de que va a seguir en youtube en un año dos años todo el tiempo que queráis os lo recomiendo con lo que hay luego vamos a más y con la webcam chico ahí sabiendo que la logite este 270 la quiero cambiar por la c920 que es la que graba todo el mundo y graba 1080 esta graba a 720p pero la verdad que la graba bastante bien y consejo para todos los youtubers vale que este consejo os lo doy porque a mí también me lo dieron que es que le deis una buena iluminación a la webcam a la webcam ahí está viendo la ventana que es un patio de mierda pero bueno va a dar una pequeña iluminación que viene genial para la webcam chavales ahora toca enseñaros aquí la silla vale no es silla gamer ni nada ni mucho menos pero bueno la silla es del silla del ikea vale la silla del ikea no sé cuánto cuesta creo que menos de 50 euros 50 euros es la que tiene la auron play creo que es no sí creo que la que tiene auron play y la verdad que es muy cómoda y estoy viendo que bueno se sienta y obviamente no hay ninguna utilidad para la silla pero la verdad que es bastante cómoda la dejamos por aquí luego tenemos aquí los mandos de la Xbox que bueno este me lo compré aparte de la Xbox vale este es el que viene con la Xbox y nada pues aquí el mando de la Xbox muy importante para que no nos piquen los mosquitos hay que poner esto aquí chicas está viendo mi poster vale este poster inmenso del fútbol que Barcelona ahí estáis viendo que no soy del Real Madrid vale pero bueno que soy del Barça y eso da ahí ojo que tenemos nuestras cartas de fut16 del toti ahí está creador 99 espartaco 99 de media ahí está y bueno aquí nuestras medallas del fútbol y todo el tema ojo aquí enfoque y nada chicos pues eso es mi rinconcito blaugrana estáis viendo con la bandera del Barça y todo acércate por aquí y logramos mejor esto es un portátil vale es importante que me vaya pillando un sobremesa cuanto antes mejor porque así me va mejor los streaming renderiza más rápido y todo el tema pero la verdad que es un buen portátil no va a dar ningún fallo de momento es un hp como estáis viendo ahí y bueno las especificaciones ahí estáis viendo que es interco y 7 y la demás especificaciones no sé mucho vale no es un tiempo mucho de ordenadores algo se la van en lo básico y tendréis todo lo necesario la descripción que sé que mucho de aquí os gustan las cosas de ordenador y tal así que lo voy a tener abajo la descripción y por aquí enfoca por aquí como pueda tenemos los juegos de la play 4 ojo que tenemos la play 4 lo llevo diciendo desde que empecé el canal tengo la play 4 chicos sé que muchos queréis jugar conmigo en play 4 pero no es mía de mi hermano así que de momento no podemos jugar chicos y este sería más o menos un plano de todo lo que tengo aquí para jugar la verdad que la equipo se acaba de pagar al mismo sola no me da cuenta y yo sinceramente no cambia para mismo nada solamente a lo mejor podría cambiar a lo mejor la webcam vale que pillar la c920 el micrófono no porque la verdad me lo compré hace poco y va genial el ordenador pillar una torre porque la torre la verdad que es mejor y nada chicos este es mi setup oficial 2016 espero que os haya gustado este vídeo si queréis saber alguna cosa sobre mi setup lo tenéis abajo toda la descripción preguntarme que ha parecido que cambiaría y que queréis tener que yo tenga etcétera y nada chicos y dejando vuestro a este vídeo si llegamos a 200 likes pronto subiré más cosas tipo así de rollo blog y esto que esté con mucho más y nada chicos espero que haya gustado el vídeo suscribiros al canal y nada nos vemos en el siguiente vídeo chao